Mi reto Kids se ha vuelto una carrera en donde nosotros recibimos apoyos para nuestro caso y para apoyar a las familias de riesgo y a los niños y las niñas que por alguna razón perdieron a su familia pero también es un momento maravilloso para llamar a los espacios en familia a lo importante que es para los niños y las niñas compartir con sus papás, con la mamá, con el hermano mayor ese día de la carrera como un momento importante para el niño en donde se siente acompañado, en donde se siente que están haciendo una actividad juntos en donde la niña o el niño es el centro del día y se vuelve un momento perfecto para construir recuerdos de una infancia de vida para nosotros esta carrera de mi reto Kids es perfecta como un aliado estratégico de la misión de que todos los niños y las niñas tengan una familia muy presente y que esa familia sea una familia protectora, una familia llena de amor una familia en donde la voz de los niños y las niñas es importante en donde los sueños de los niños y las niñas son apoyados por los adultos y las oportunidades de compartir en familia son escasas, como ya lo decías hoy vemos momentos de fin de semana en donde salen a comer las familias y los adultos están en su celular y los niños y las niñas están en compartir una actividad y no hay nada mejor que realmente intencionadamente dedicar un día para los niños y las niñas para hacer una actividad deportiva, una actividad saludable para los adultos y para los niños pero la excusa perfecta para acercar a los papás, las mamás con los niños y las niñas y estrechar sus vínculos todos los niños y las niñas necesitan un vínculo afectivo sano que les ayude a crecer y ese es el vínculo que deben tener con la mamá, con la mamá, con la abuelita, con el ritmo, con el hermano y esta carrera es una vocación divina para establecer sus vínculos, para desarrollar ese trabajo como equipo y pues también apoyar a los estudiantes desde hace partidos así que por eso siempre felices de estar en Riverbro Games y de que los estudiantes desde hace partidos reciben el apoyo de esta carrera que cada día es más grande, que cada día se pone más gente y que cada día se pone más importante y es un ícono de una única carrera de diario que permite compartir Hola amigos de FAMAS, soy Ángela Rosal, directora de Ayaz y Patrines 2 somos una organización que trabaja para que todos los niños y las niñas pescan en una familia apoyamos a las familias en Riverbro y le damos familias a los niños y niñas que están creciendo solos los estamos invitando a que participen en la carrera Riverbro Games, 26 de abril, Parque Simón Bolívar es una carrera para participar en niños, niñas y adultos por una misma causa, todos bienvenidos y la invitación muy especial del día de hoy es para que participen en esta quinta versión este año escribanse con sus hijos, con tu noticia y nos vemos allá Hola amigos de FAMAS, mi nombre es Sandra Nieto, soy organizadora de Riverbro Games la carrera de obstáculos en donde participan niñas y niños de 4 a 14 años acompañados por uno o por dos adultos estamos invitándolos cordialmente a que ingresen a www.mirretokids.com y se inscriban realmente es un evento muy lindo, nuestro mensaje es invitar a las familias a que compartan tiempo de calidad con sus niñas y sus niños que es muy importante si no pueden escribirse en mi reto Kids, nuestra invitación es a que leamos un libro con los niños a que vivimos, a que estemos con ellos, sobre todo cuando son más pequeños, 3, 4, 5, 6 años porque es el momento en el que los niños van a generar seguridad y confianza en nosotros si ya están más grandecitos y no quieren hablar con nosotros, nosotros la responsabilidad no es nuestra como papás entonces cordialmente invitados, compartamos tiempo de calidad en la familia e inscribámonos en www.mirretokids.com Hola amigos de FAMAS, mi nombre es una media buena, mi nombre es la española italiana y les invito a este 26 de abril para que se mueren en mi reto Kids, por favor Hola amigos de FAMAS, mi nombre es John Palacios de Cotibia Negocios de Huevos Oro nos estamos invitando a la cancha de mi reto Kids y a consumir huevos Oro, la marca Alguienistar Gracias por ver el video